Hermano Puertas, ¿María tuvo más hijos aparte de Jesús? En Mateo capítulo 13, versículos 52 y 53, allí están los nombres de los hermanos de Jesús. No hay que buscarle pelo negro al gato blanco. Si Dios dice que tuvo más hijos y allí están los nombres de sus hijos, ¿por qué no podía tenerlos? Si era la mujer de José y todo hombre se casa para tener hijos y la Biblia llama a Jesús el hijo primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primero en un desfile de otros hijos. Si tuvo más hijos y uno de sus hermanos fue Jacobo, otro de sus hermanos fue José. Los nombres de los hijos de María con José aparecen en el Nuevo Testamento. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos 52 y 53. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo que lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser.